¿Qué es el estudiante de Aguilares? 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 Voy al colegio de Nicolás Avellaneda de Aguilares. Yo vi unos compañeros más grandes que participaban y entonces pregunté si podía participar yo. Y me dijeron que sí y de ahí me empezó a gustar y participé. Lo que más me gusta a mí es física y matemática y me preparo ahora actualmente, tengo una que es la de física. Me estoy preparando, haciendo problemas, el profe me está enseñando para ver qué pasa allá en Córdoba. Lo fundamental de esto son las ganas, él como se ve dentro de las líneas de las ciencias naturales, de la física, de la química, de la matemática también participando. Y es esto lo que la educación busca, que los chicos tengan una base necesaria para que a partir de ahí puedan seguir viendo que todos somos capaces de aprender. ¡Gracias!